Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, la falta de tu presencia me va, me va matando, amor mío. Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, saber que existen distancias, saber, saber que ya te he perdido. Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío, de no tenerte amor mío. Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío, de no tenerte amor mío. Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, saber que existen distancias, saber, saber que ya te he perdido. Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío, de no tenerte amor mío. Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío, de no tenerte amor mío. Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío, de no tenerte amor mío. Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío, de no tenerte amor mío.